de raza bienvenidos a mi canal Luis Garaz una vez más como ustedes ya saben raza hemos andado en diferentes subastas y lo vamos a seguir haciendo para enseñarle este tipo de diferentes vehículos que hay en diferentes subastas de copar ahí es que vamos a estar viajando a otros estados por el momento andamos en San Antonio Texas vamos a ver qué vehículos podemos encontrar porque ustedes saben ya les enseñé una sección de varios vehículos que hay aquí así es que sin más tiempo que esperar vamos a comenzar quiero ser claro raza el día de hoy solamente andamos caminando vamos a ver qué nos llama la atención si ustedes miran uno por aquí que les guste díganme Luis la próxima vez que vayas a la subasta trata de revisar este vehículo y de todos los que yo estoy mirando aquí el que me está llamando la atención es este Lexus vamos a ver cuál es el daño estos vehículos raza ustedes saben son Toyota son muy duraderos y la verdad es que la gente está muy interesado en comprarlos podría ser un buen proyecto podría ser un mal proyecto no sé vamos a investigarlo vamos a ver el golpe lo trae del lado derecho el coro panel se dañó pero no te preocupes porque este es de metal y se puede salvar sin ningún problema lo le desarmas todo le quitas los sensores lo jalas un poquito le das la forma y listo te vas a llevar un poquito más de tiempo pero creo yo que podría quedar muy bien una vez ya reparado lo que si no tú corrimos con la misma suerte es la suspensión aquí vas a tener que cambiar toda ponla en el estimado creo que aquí todo se ver doblado vas a necesitar alinearlo una vez más incluso la puerta que tiene un golpe pero esto se salva tal vez este molde lo compras pero no va a ser caro tal vez dice sabes que la troca la voy a comprar para mí Luis no te preocupes yo la voy a reparar es que eso podría ser una buena oferta la compuerta está en buenas condiciones el coro panel también del lado izquierdo está dañado este si está mucho más dañado también creo que se puede salvar pero se va a llevar muchas más horas en repararlo hacer esta línea creo que te vas a tomar un poquito más de tiempo pero también creo que se puede salvar hay que ver las luces cuánto cuestan la compuerta de aquí está un poquito abierta vamos a ver del lado derecho también está un poquito abierta tal vez no está cerrada raza así aquí estamos bien hay que poner el bumper de atrás el river está en perfectas condiciones la suspensión también mira acá en la parte de abajo le metieron un otro rim porque me imagino que estar en el piso o tal vez la llanta ha estado pegando en el coro panel a ver si abre la puerta raza yo creo que si va a abrir o no está cerrada no tiene la llave si aquí tiene la llave raza debería de poder abrir ahí está tendrá batería para abrirlo lo dudo ha de tener mucho tiempo aquí en la subasta pero mire nada más el interior de esta camioneta creo que es la primera que miro trae su quemacocos y la verdad es que está muy bien diseñada parece que con esto puedes controlar la pantalla es algo muy bueno y la verdad estos carros son de alta gama son vehículos que suelen agarrar bastante dinero aquí en la subasta y que la gente va a pagar no importa el daño que tengan va a pagar bastante dinero por ella vamos a ver si nos dice cuántas millas tiene que no lo veo raza es 20 y 21 nx 300 en color negro y el golpe lo tiene en la parte de atrás sé que mucha gente interesada queriendo comprar estos golpes y la verdad es que sí porque aquí no arriesgas nada una vez que ya los repares suspensión y todo sabes que el vehículo va a quedar en buenas condiciones no podríamos venir a la subasta sin revisar un Ford Mustang aquí que es uno de los preferidos para los jóvenes que están dispuestos a comprarlo por supuesto que sea 8 cilindros y si es manual está aún mucho mejor vamos a ver cuál es el daño que tiene este vehículo por lo que me puedo dar cuenta la pintura si está muy dañada está muy maltratada para ver varias reparaciones que hacer tal vez este vehículo tiene muchísimo tiempo tirado por ahí porque mire nada más los resuidos las hojitas que ha tenido por mucho tiempo este es 2006 hija no hace mucho que lo recogieron que lo trajeron aquí a la subasta por lo que puedo ver es este sería un proyecto a largo plazo porque tiene muchísimo daño también raza así es que de este nos vamos a mantener alejados vamos a tratar de buscar otro vehículo por ahí que pueda ser una mejor oferta la razón por la que no la quiero revisar es porque tiene mucho daño y realmente nos tardaríamos muchísimo en reparar vamos a ver este BMW raza que ya casi llegamos al final de lo que podemos revisar hemos hecho varios vídeos que es un BMW 335 y en color negro hay bastantes vehículos en color negro aquí en la subasta de de san antonio texas en copa raza aquí nos hemos encontrado con un BMW este es 2009 no hace mucho que lo recogieron dice que no tiene daños es que vamos a ver los rines están un poquito rayados es normal es un vehículo ya tiene bastante calle por lo tanto ya va a traer sus detallitos aquí allá un golpecito por aquí en la en el coro panel nada grave nada que nos preocupe vamos a ver en la puerta también trae otro golpecito pero este vehículo pudiera ser una muy buena opción algo que sí me di cuenta es que en el fender en el bumper al fender le pegaron mucho lo pegaron el bumper mira todo esto negro no sé si se va a alcanzar a notar es la pega que le pusieron las luces bueno aquí sí creo que le podríamos hacer una reparación pero vamos a ver en la parte de adentro se mira muy cuidado de afuera para el año que es y también en la parte de adentro los asientos son en color negro y tiene batería tal vez este vehículo lo vamos a poder encender raza vamos a poder escuchar ese motor que lo más seguro es que va a ser seis cilindros o tal vez cuatro cilindros lo que te lo vamos a descubrir raza vamos a ver no está sucio que eso es algo muy importante da mucho de qué hablar vamos a ver si esta es la llave de aquí vamos a deslaquearlo vamos a ver si lo podemos encender ahí está le metimos la llave creo que estamos listos para encenderlo raza trae moffle también se escucha bastante fuerte así es que lo vamos a pagar 151 mil millas en el tablero raza vamos a ver si lo modificaron o le robaron los catalizadores eso es muy común que hagan hoy en día puede ser la razón por la que está aquí no raza este tiene un escape le pusieron por ahí se mira el ajuste que le hicieron este podría ser un buen vehículo claro no sé si te va a gustar el ruido que trae este moffle pero tal vez sea para ti que vas a la escuela que va a ser tu primer vehículo que vas a ir al trabajo la verdad es que yo siempre he tenido ganas de comprarme un BMW ustedes ya saben ya en el pasado les enseñe por ahí que estaba interesado en comprar un BMW con problemas mecánicos se los enseñe por ahí está el vídeo si lo encuentro se los voy a dejar aquí en la esquina y ustedes me dijeron que no me metiera con ese tipo de BMW esa fue la razón que no lo compré pero hay bastantes buenos vehículos porque acá está otro BMW y está un Audi por lo que puedo ver ese Audi está en bolsas de aire pero ahorita lo vamos a revisar no te preocupes que los tres son negros miren los tres son negros vamos a ver este la luz y los tiene muy buenas condiciones el color está perfecto ningún rayón lo único es el ring que está un poquito dañado aquí la llanta también está dañada esa vamos a tener la que hay que poner el estimado también para ponerla nueva porque son vehículos bastante nuevos son vehículos bastante caros 650 y que merecen estar en las mejores condiciones el bumper por aquí tiene un poquito de daño pero no te preocupes eso lo podemos reparar sin ningún problema no necesitas comprar el bumper así es que aquí no vas a gastar más que en la reparación los sensores de parqueo no los tienen buenas condiciones está un poquito rayadito pero está muy bien está en muy buenas condiciones este vehículo vamos a ver si tiene las llaves por ahí no no enciende y no se conduce también dice que tiene daño esto dice que nomás tiene rayones y detallitos es 2012 pero no lo vamos a poder encender incluso ni me había dado cuenta que tiene el quemacocos o el techo panorámico como lo conozcan vamos a abrirlo raza ahí está este no lo vamos a poder encender tiene un olor bastante bien raza por lo general estos vehículos son muy bien cuidados lo único es que desde dos puertas y si tú estás tratando de comprarlo aquí en la subasta para venderlo se reduce el número de compradores a la hora que tú vayas a ya venderlo porque obviamente esto va destinado como para como para alguien joven por alguien que está solo ya una familia ya no te puede comprar este vehículo porque obviamente es de dos puertas pero mira nada más en las condiciones que está me gusta mira aquí se mira lo traían bien limpiecito este vehículo que nos va que ponerlo en la lista si se va por el precio correcto pero si tal vez no te gustó el 335 y o el 650 y del bmw 1 en cuatro puertas y uno en dos puertas aquí está este audi que es a 6 l 4.24 vamos a revisar cuál es el daño que ya nos podemos dar cuenta que está en bolsas de aire y está muy en el piso raza es muy importante darnos cuenta que no vamos a tener un problema de suspensión con las bolsas precisamente porque aquí si he escuchado que sale un poquito caro estar tipo de reparaciones también el rin del lado izquierdo no lo trae así es que hay que ponerlo en la lista hay que revisarlo en ebay hay que revisarlo en cualquier página que tal vez lo podemos encontrar el golpe lo llevó en la parte izquierda del lado del chofer hay que comprarle el fender hay que comprarle unos plásticos la luz no te preocupes está en buenas condiciones una reparadita y listo hay que aclarar la luz es todo lo que tiene y te va a quedar bien la pintura se mira un poquito rayado pero también puede hacer que está muy sucio del lado derecho también es le falso y falta unos plásticos unos cuantos detallitos aquí allá aquí tiene otro detalle mira tal vez el rayador un poquito el condensador así es que tal vez tiro el culan hay que poner en la lista rallador condensador y tal vez hay que cotizar también los abanicos o el abanico para si te sale mal una vez que ya lo tengas sabes que ya estaba dentro del presupuesto y sabías que ya lo ibas a tener que comprar el techo lo tiene abierto así es que yo hago mucho énfasis en esto porque llueve en los días que está aquí en la subasta entonces le entra agua y te imaginas si llovió dos tres días toda esa agua le estuvo entrando esa ocasionó un daño extra que no lo esperabas que no estaba dentro del presupuesto y ahí es donde las cosas se puedan salir un poquito de control vamos a ver el interior está bastante bien raza no huele nada mal este vehículo vamos a abrirlo del lado del chofer ahí trae la llave pero lo dudo que este vehículo se vaya a poder encender miren nada más se mira que es bastante cómodo mucho espacio trae su quemacocos por aquí también todos sus botones por acá traen más cosas en la parte de atrás que este vehículo no sabe no creo que se vaya no no tiene no tiene batería pero miren nada más la comodidad que podríamos tener andar en un vehículo como este por supuesto siempre hay que revisarlo antes de postar y les soy honesto raza con estos vehículos no tengo ni la menor idea cuánto se van si compramos un audi en el pasado me parece que pero se pagaron siete mil ocho mil dólares por ahí la verdad no lo recuerdo era un audi blanco a cuatro me parece premium plus algo así pero ya hace bastante tiempo que la verdad no lo recuerdo